Hola que tal de nuevo amigos de Ando y Si Soy Francisco Ruiz Una vez más y aquí estamos con un nuevo vídeo En el que en esta ocasión les voy a explicar Como enviar archivos entre dos terminales Sin la utilización de bluetooth Ni la conexión de datos ni nada por el estilo Simplemente los vamos a enviar Con una aplicación gratuita Que podemos descargar en el Play Store de Google Bajo el nombre Foreshare Apps Para transferir Y la cual si nos vamos aquí a más información Vamos a ver como apenas pesa los 4 megas Y va a ser una aplicación indispensable Para toda aquella gente que quiere Compartir archivos, cualquier clase de archivos De manera rápida entre dispositivos Pero rápida, muy rápida E incluso 100 veces más rápida Que la conexión bluetooth Todos habéis intentado a veces enviar una canción A través de bluetooth de un terminal a otro Y como la canción PS4 o 5 megas Pues tarda bastante en enviar una canción Aquí por ejemplo vamos a poder enviar Un álbum entero Por ejemplo 10-12 canciones En apenas 10 segundos Es una aplicación Que como os digo es totalmente gratuita No tiene ni la opción de compras integradas Ni nada por el estilo Y bueno, a continuación os explico Como funciona para enviar Para enviar archivos Cualquier clase de archivo Entre dos terminales Bien, pues para enviar cualquier clase de archivo De una manera muy rápida Tan solo Creando una conexión wifi Entre ambos terminales Esto lo vamos a hacer con 4Share Apps ¿Vale? Lógicamente La aplicación va a tener que estar instalada En ambos terminales Android En el que queramos enviar Y con el que queramos recibir Bien, una vez instalada Lógicamente la vamos a abrir Y esto es lo que nos va a salir Vamos al otro Aquí la acabo de instalar Me va a salir el tutorial Y aquí como veis He puesto Android 6 Video ¿Vale? Vamos a dar Inicio Y como veis Ya nos sale La propia interfaz Ahora lo que tenemos que seleccionar Lo único que cuenta la aplicación Es con esta publicidad De aquí abajo ¿Vale? Ahora lo único que vamos a tener que seleccionar Es terminar Que va a enviar los archivos Aquí tengo este En principio nos hablen Las aplicaciones Podemos enviar cualquier aplicación Podemos enviar archivos Directamente del explorador de archivos Podemos enviar fotos Podemos enviar vídeos Podemos enviar música Cualquiera de estos archivos Ahora simplemente Vamos a ver Lo que queremos enviar Entre terminales Aquí tengo este disco De Phil Collins ¿Vale? Voy a seleccionar Todas las canciones Aquí veis He seleccionado 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 canciones ¿Vale? Tengo 7 canciones seleccionadas Y ahora lógicamente En el otro terminal Le vamos a dar la opción Recibir Esperamos unos segundos Se está creando Una red Wi-Fi Eso no significa Que vayamos a gastar datos Ni nada Ni que tengamos que estar conectados A ninguna Wi-Fi Sino que el terminal Que envía los archivos Va a crear una red Wi-Fi A la cual se va a conectar El segundo archivo El segundo terminal El que los recibe Y automáticamente Cuando se cree la red Wi-Fi Pues va a recibir Los archivos Que yo he marcado aquí Y todo va a ser De una manera muy rápida Tarda más en crear la conexión Que en recibir los archivos Vais a comprobar Ahora llevamos unos 10 segundos Que está creando la conexión Y en cuanto la cree Pues los archivos Se van a recibir Muy rápidamente Vamos a esperar unos segundos Bien esto Para que se vea bien Claro, está tardando más Porque no le he dado A la opción compartir Como veis aquí abajo Aquí abajo hay un letrerito Donde pone compartir 7 Vale Ya me extraña a mí Que tardara tanto Ahora esperamos un poquitín A que cree La conexión inalámbrica Vía Wi-Fi Entre ambos terminales Como veis Se están pasando cosas Se está creando Y ahora ya está enviando Los archivos 1 2 Como veis El progreso es muy rápido Entre uno y otro Ya tenemos 3 canciones Vamos por la cuarta Hemos seleccionado 8 archivos Y en cuestión Ahí va poniendo El tiempo que tarda Listo En cuestión De 65 segundos Aproximadamente Hemos recibido Todos los archivos Ahora vamos a terminar Ya podemos salir De la aplicación Y si me voy Aquí al explorador De archivos Y me voy a la música O sea Me voy a la descarga Supongo que estará Esto no lo he mirado Todavía ¿Veis? Vamos a irnos A Música Aquí tengo 7 elementos Como veis Y están dentro Todas las canciones Que he mandado A través de la aplicación Lo dicho Si queréis O sois usuarios Que soléis compartir Archivos Entre vuestros amigos La manera más rápida De conseguirlo Sin duda alguna Es Descargando 4Share Apps Para transferir De manera Totalmente gratuita Desde el Play Store De Google Con A A Baja A A A A A A A A Mine A A Da Akenabu Ch druming